Con todo este nuevo ambiente de pospandemia, de aprendizaje híbrido, ¿qué podemos hacer? Y entonces es cuando dijimos, ¿y si jugamos? Y claro, todo el mundo dice, ¿jugar mientras se aprende? Pues sí, es posible. Por eso empezamos a introducir los juegos serios, en este caso de Zombie World. Bienvenidos a The Zombie World. Este comunicado va dirigido a todas las personas afectadas por el virus mortal que ha incidido en nuestra ciudad. Lo hacemos durante las clases, el alumno no pierde tiempo en su casa y presta más atención durante las clases. Las principales razones para esta práctica fue la escasa motivación que presentaba el alumnado, la baja participación y sobre todo la falta de interés que ponían en las clases. El desarrollo de la práctica consistía primero en exponer en qué consistía el trabajo a los alumnos, el juego, y una vez que ya estaba explicado, se les incentivaba a que eligieran uno de los dos bandos, o los zombies o la resistencia. Una vez que los grupos ya estaban formados, lo que hacíamos era proponer mediante un juego unos personajes especiales, un juego de preguntas cortas que hacíamos mediante el programa Cajut. Y mediante un dado digital, se sucedían los turnos entre el grupo de los zombies y de la resistencia. Cada vez que se caía en una casilla, los alumnos tenían que contestar a una pregunta y si acertaban, ganaban puntos para ellos y para su equipo, y si fallaban, había posibilidad de rebote por parte del otro equipo para ganar esos puntos el equipo contrario. También el uso de los personajes especiales hacía que pudieran volver a responder la pregunta o tener otras oportunidades para que no perdieran tantos puntos los equipos y una vez que iban avanzando por el tablero, después de responder las preguntas, iban consiguiendo ciertas casillas que hacían que tuvieran más presencia en el juego. Al final, el equipo que tuviera más presencia en el tablero, o zombies o resistencia, era el que ganaba el juego, aunque en sí la práctica no era que tuvieran que ganar, sino jugar durante todo el curso al juego y ir respondiendo a las preguntas de la asignatura. Has conseguido las boletas. Vale. Vale. Hay que pensar que para los estudiantes, la práctica les aportó una manera de involucrarse en la asignatura. ¿Por qué? Porque pensad que la práctica se dio en pospandemia, donde la mitad de la clase era presencial y la otra era online. Con el juego conseguimos que asistieran más a clase, que estuvieran más pendientes, también incrementamos su motivación y, es más, como el juego da pie a que tengan que responder preguntas, algunas de un carácter más teórico que práctico, también creemos que los alumnos aprendieron más, porque tuvieron que revisar más el contenido de la asignatura, que si hubiera sido eminentemente práctica, como solía ser antes del juego. Desde el punto de vista de la innovación, consideramos que nosotros no queremos un alumnado que tenga muy buenas calificaciones si el aprendizaje no ha sido significativo, eso no nos supone ningún beneficio. Queremos que el aprendizaje sea, sobre todo, significativo y de calidad, y por eso consideramos que, además, esta innovación, al ser algo novedoso para el alumno, invita a que él tenga más interés y considere que es algo muy bueno con lo que puede aprender. Sobre todo la innovación se ha incorporado en el mero hecho de que hemos estado jugando en clase. Es verdad que el alumno no está acostumbrado a este tipo de actividades en la docencia y creo que ese ha sido el aspecto más significativo de esta práctica. Lo que hubiésemos cambiado es haber dado la oportunidad a los alumnos, sobre todo los que tenían incompatibilidades por cuestiones de trabajo o que repetían asignatura, que hubieran tenido una alternativa para esta actividad, porque cuando hacíamos el juego no dábamos esa opción a que pudieran participar o no. La principal ventaja es quizá que fomentamos el aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo, que creemos que al final, dentro de su futuro laboral, es como mayoritariamente van a trabajar. Otra de las ventajas es que fomentamos que el alumno se pudiera involucrar en la propia actividad. Le proponíamos qué es lo que cambiarían del juego, qué reglas inventarían, qué nuevos personajes crearían y creo que eso también ayuda a que el alumno forme parte de estas dinámicas que se están planteando. Y en cuanto a los inconvenientes, es sobre todo la limitación de los recursos que disponíamos. Nosotros utilizábamos sobre todo recursos gratuitos, pero claro, para haberlo hecho mejor, pues nos hubiese gustado tener otro tipo de recursos a los que no llegábamos. Es verdad que eso nos implicó y nos hizo esforzarnos mucho en preparar todo este material, pero es verdad que ahora en colaboración con otros equipos de la universidad y algún departamento, bueno, pues estamos intentando desarrollar la aplicación web para este juego. Lo que nos ha aportado, creo que los profesores que las hemos puesto en práctica, estamos todos de acuerdo, ha sido la motivación. Ha sido un empuje en incorporar nuevas técnicas, nuevas metodologías en nuestra docencia y sobre todo también que nos ha servido para ver un poco las carencias que puede tener el sistema educativo y poder incorporar y demostrarnos que con esfuerzo y con trabajo la educación se puede cambiar a mejor, sobre todo pensando en el alumno.